Tranquila, Francesca. ¿Qué quieres? ¿Crees que porque tu difunto esposo murió en un ascensor, a ti te va a pasar lo mismo? No me hagas nada, por favor. Ya que estamos acá, creo que podríamos conversar sin que nadie nos interrumpa, ¿no te parece? ¡No vas a ningún lado! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué quieres de mí? ¿Acaso tu venganza no tiene límites? Sí los tiene. Entonces, solo que no he llegado a los límites que me he propuesto. Se apagó la luz. ¿Méteme esa la oscuridad? ¡No! ¡No! ¡Socorro! ¡Socorro!